En este vídeo vas a averiguar cómo comprobar unas bujías de incandescencia, bujías de precalentamiento o calentadores diésel. Para ello necesitamos un multímetro y vamos a hacer dos procesos. El primero es comprobar la resistencia interna del calentador. Para ello nos vamos a la escala más pequeña de resistencia de nuestro multímetro y colocar la punta negativa a la rosca y la punta positiva a la parte superior del calentador, de esta manera. Y aquí podemos apreciar el valor de resistencia que tiene. Como se puede ver, en este caso tenemos en torno a 19 ohmios. La resistencia de un calentador tiene que estar de 0 a 5 ohmios, ni más ni menos. Si tiene más, adiós al calentador. Está muerto. Bueno, continuamos con el siguiente. 190 ohmios. Esto es una burrada. Este calentador está fatal. Siguiente. 6,1 ohmios. Este calentador se sale de parámetros por 1,1 ohmios. Un poquito. Y el último. Que ya lo tengo aquí atrás. Eso es. 18,7 ohmios. Vale. En los calentadores en los que tenemos una resistencia superior a los máximos permitidos por el fabricante, vamos a tener continuidad y podríamos caer en el error de pensar que son calentadores que están en buen estado, cuando no es así. Por ejemplo, en el primero, yo veo que tengo continuidad, pero la resistencia es superior a lo que marca el fabricante, con lo cual ese calentador estaría defectuoso y habría que sustituirlo. Por eso muchas veces la medición de continuidad no es la más adecuada ni la más adecuada ni la idónea para comprobar un calentador. Tú puedes tener continuidad, puede que la resistencia no esté partida, pero aún así, en el momento en el que la resistencia pasa de los valores máximos especificados por el fabricante, hay que sustituir el calentador. En este caso, por ejemplo, en el que teníamos 190 ohmios, vamos a ver que no tenemos continuidad. ¿Vale? Este calentador ya sí que está fatal, pero eso no significa que este esté bien, aunque tengamos continuidad en una bujía de incandescencia. Eso no ha lugar a que esa bujía se encuentre en buen estado. ¿Esta bujía tiene continuidad? Sí. ¿Esta bujía tiene continuidad? También. ¿Están bien estas dos bujías? No. Más de 5 ohmios. Y vamos a ver la cuarta. También nos da continuidad, pero nos da 19 ohmios. Es otra bujía, otro calentador que hay que sustituir. Fijaos. ¿Cómo está el calentador? Y además, son piezas que son relativamente baratas. Cada calentador puede estar en torno a los 15 euros. 15 euros, 18, un poquito menos. Hablamos de primer equipo. Y otro error muy común, que se suele cometer con los calentadores, es coger y comprobarlos. Ah, vamos a comprobarlos con chispa. Venga, a ver si da chispa. Muy bien. Yo cojo un cable, lo conecto al positivo de batería y toco la punta del calentador. Venga, a ver si da chispa. La batería es de 12 voltios. Estos calentadores, por ejemplo, trabajan a 4,4 voltios. Lo único que vas a hacer es deteriorar el calentador de forma prematura. No es algo positivo hacer ese tipo de comprobación. Entonces, ya sabéis. Resistencia es la mejor. El problema de la resistencia es que medirla a través de un cable no es la mejor forma porque puede haber derivaciones. Y luego tampoco es positivo medirlas con el calentador puesto en la propia culata porque muchas veces por aquí no tenemos buen contacto o en la propia rosca. Entonces, la mejor forma es sacarlos. Pero hay una forma muy buena y es la que voy a explicar a continuación. Con un buscapolos conectamos la pinza al positivo. Comprobamos en una masa que tengamos efectivamente señal. Y ya retiramos los capuchones de las bujillas de precalentamiento y comprobamos. Vamos a empezar por aquella de la izquierda. Muy importante tener cuidado de no tocar ninguna masa porque si no se encenderá. ¿Vale? Vemos que se enciende. Con lo cual, esta bujilla de precalentamiento está en buen estado. Vamos a por la siguiente. No se enciende. Y ahora vamos a lo más importante. ¿Por qué si se enciende la bombilla significa que el calentador está bien? Y si no se enciende, significa que el calentador está mal. Porque el calentador internamente lo que lleva es una resistencia. Por eso mucha gente hace la medición de continuidad para ver si esa resistencia está partida. Como ya he dicho, no es la mejor comprobación que se puede hacer. Ahora, si tenemos en cuenta que tiene una resistencia interna, podemos sacar la conclusión de que esa resistencia necesita un positivo, una energía que atraviesa la resistencia y un negativo por el que sale esa energía. Entonces, ¿por dónde entra el positivo? Reciben el positivo por la punta. Por eso yo antes, cuando medía, colocaba la punta roja de mi multímetro en la punta del calentador. Y aquí tienen una goma a modo de aislante entre el positivo, que es esta parte de aquí, y el negativo, que es toda esta parte de aquí. Recibe positivo por aquí. Esa electricidad atraviesa la resistencia interna. Hace que se caliente esto de aquí abajo. Y saca el negativo por la rosca a una masa. Por eso, cuando yo conecto aquí arriba la bombilla, si yo veo que se enciende y luce con intensidad, significa que el positivo está atravesando la bombilla, pasa por aquí, por el cuerpo del calentador, y atraviesa la resistencia interna bien. No hay cortes, no hay daños en esa resistencia que impidan que la corriente fluya libremente, con lo cual no se encendería la bombilla, y que efectivamente la masa está en contacto con el calentador y permite que esa electricidad salga. Esa es la mejor forma de comprobar una bujía de precalentamiento, bujía de incandescencia o calentador de un vehículo diésel. Siempre recordad, cogeis un buscapolos, conectamos a positivo de batería, tocamos con el calentador en el vehículo, como he enseñado en el vídeo, tocamos la punta superior y en función de lo que brille la lámpara ya podemos averiguar si ese calentador está en mejor o peor estado. Como digo, aunque la lámpara brille, el calentador no quiere decir que esté bien. Con este calentador la lámpara brillaba, pero este calentador ya hemos visto que está dañado. En caso de que encontremos un calentador en mal estado, como es el caso de este, deberemos sustituir los cuatro.